A la vista de la unidad que ingresó al corralón, se trata de un Subaru Tribeca 2006 blanco con un inventario 13BRC0231, pos inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, fascia dañada, no presenta la parrilla, no presenta unidad de luz izquierda por el impacto, la derecha si la presenta raspada, cofre dañado, el parabrisas cuarteado, quemacoco en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera dañada, su llanta dañada, sus dos puertas con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado también, llanta trasera, está un poco lisa, si tiene aire. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón, tapa cajuela, en buen estado, sus dos calaveras en buen estado, la fascia dañada en la esquina del lado derecho. Tenemos el lado derecho de la unidad, aquí en la esquina de la salpicadera está dañada, llevó un golpe. La llanta se encuentra un poco lisa también, tiene aire. Sus dos puertas con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado también, la salpicadera raspada, llanta con ring en buen estado. Tenemos el interior de la unidad, controles eléctricos, esta unidad es automática, los asientos delanteros son de piel en buen estado, estéreo original de agencia, el tablero en buen estado. Tenemos el asiento trasero, también de piel en buen estado, aquí vemos la parrilla delantera rota, depósito de agua, también está roto. Tenemos otra línea de asiento trasera, también en buen estado. En la cajuela, aquí vemos su gato y llave de rueda, nada más. Tenemos el motor de la unidad, aquí vemos su batería, dañada por el mismo impacto. Aceite de motor, marca buen nivel de aceite de motor. Radiador dañado por el mismo impacto. Computadora no visible. Aceite de transmisión, marca buen nivel también. Aceite de transmisión,煮 transplantadera statute delante de trazida. Ahora sales Czechoslim,ondas dona, facil cucinación para un placer, Amén con sus voces. Ex descrição.